Y con mucho amor para vos 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 Si no regresas lloraré ¿De qué me sirve tu recuerdo? Solo quiero desnudarte con mis besos Si me quieres mucho, dime que me necesitas Solo quiero desnudarte con mis besos Corazón de miel para todos los corazones de miel de carita Y con mucho amor para vos Para todas las mujeres que hacen sufrir a los hombres